Bueno, mucha gente me ha preguntado acerca, están un poco inquietos acerca de este título de mi presentación el día de hoy. Realmente fue por una invitación de Jan, a raíz de un tema que ha sido muy poco conocido de Illich, que es el relativo a la historicidad de la materia. Este tema surge como producto de una conferencia a la cual dictó Illich, debido a que fue invitado a Dallas a polemizar sobre la construcción de un lado. Habían opiniones a favor y habían opiniones en contra. Y lo que hace Illich realmente con este libro, que se llama H2O y las aguas del olvido, en plena relación intertextual con el libro de Gastón Bachelard, El agua y los sueños, lo toma como punto de partida, sin embargo luego se separa. Realmente lo que hace Illich con este libro es acercarse un poco a la historia de la materia. Su intención no es tanto una reflexión de tipo técnico. El tema del agua se puede abordar desde muchas perspectivas, desde la perspectiva técnica, desde la perspectiva ecológica, desde la perspectiva literaria, desde la perspectiva sanitaria. Sin embargo, aquí lo que trataré de desarrollar es, o trataré de exponer son las líneas que desarrolla Iván en esta publicación, que de hecho es un libro que es muy poco conocido. Trataré entonces de desarrollar una hilaridad histórica, tratando de establecer, siempre en concordancia con el pensamiento de Illich, que es característico, una comparación entre lo que se puede entender como el agua hoy, que se reduce a la, según el términos de Illich, que se reduce a la fórmula química de H2O, con lo que se entendía en las aguas, con el concepto del agua anteriormente. De lo poco que se ha conservado de la obra de Pindar, destaca el comienzo de una oda dedicada a Enaltecer, a Irón de Siracusa, por su victoria en la carrera ecuestre de la Olimpiada de 467 a.C. Podrían preguntarse, ¿qué relación tiene el agua con el triunfo ecuestre? La explicación es muy simple. Píndaro comienza su canto realzando la victoria olímpica a partir de una triple comparación entre el agua, el oro y el sol. Cito, lo mejor, el agua. Y el oro, como fuego incandescente, se destaca de noche sobre la soberbia riqueza. Mas si es cantar unos juegos lo que anhelas, no busques ya de día con tu mirada por el cielo desierto, un astro esplendoroso más ardiente que el sol. La oda de Pindar da lugar, casi un siglo después, a las reflexiones de Platón en uno de sus diálogos. Cito, Efectivamente, Eutidemo, lo que es escaso es precioso. El agua, en cambio, no cuesta nada, a pesar de ser lo mejor, como dice Píndaro. He aquí el elemento fundamental que determina los pensamientos de Iván Illich en su acercamiento a la reflexión sobre el agua, la dualidad de la materia. Mientras que en la antigüedad se le consideraba un fluido que no costaba nada, en la actualidad el agua se reduce a un fluido que se consume. A partir de la exploración de la historicidad del agua, Illich se aproxima al sentido que la imaginación de una época ha dado al agua y al espacio. Desde la antigüedad, el agua se ha percibido como la materia que irradia pureza. Hoy en día simplemente se reduce a la fórmula química del H2O, nueva materia de cuya purificación depende la supervivencia humana. Recurso escaso que ha perdido la capacidad de reflejar, en concordancia con lo que establece Gastón Bachelard, la sonoridad de las aguas durmientes, que posibilitan la imaginación y la creación. Las voces de las aguas arquetípicas han quedado sepultadas por el ruido discordante del fluido que reverbera por las cañerías de las ciudades contemporáneas. El H2O que discurre por las tuberías no es agua, sino una materia que la sociedad industrial ha creado. Es un fluido sin interrupción que circula por las curvas para arrastrar las pestilencias y edores, los excrementos y los desechos. Teniendo en cuenta que el espacio es una creación social, Illich comienza a abordar la historicidad de la materia a partir de un concepto fundamental, el espacio de la morada. Hay que tener en cuenta que lo que él comienza a efectuar en todo este análisis, en todo este acercamiento, es siempre la relación entre agua y espacio. Pero ese concepto de la morada es vital para entender su llamado a escuchar las aguas arquetípicas o las aguas durmientes, como lo diría Gastón Bachelard. El morar implica habitar las huellas dejadas por el propio vivir, huellas con las cuales se rasean las vidas de los ancestros. La morada da forma al tipo de espacio propio de una comunidad, conforma una cultura. En la época actual, los ciudadanos hemos perdido la capacidad de dejar nuestras huellas en los espacios que ocupamos, debido a que nos limitamos a usar o consumir nuestras viviendas. De acuerdo con Illich, pasamos los días pegados al teléfono en nuestras oficinas y las noches nos estacionamos al lado de los automóviles. La habilidad para morar es un privilegio de los marginados. Las huellas que logran dejar en el curso de sus vidas se perciben como suciedad que hay que eliminar, como desgaste y deterioro que hay que reparar, como la devaluación de una inversión importante. En los llamados países en desarrollo, los pobres simplemente viven de su propia mugre. Tanto los cuerpos vivos como los muertos tienen un aura. Esta aura ocupa espacio y da al cuerpo una presencia más allá de los confines de su piel. El olor es una huella que el morar deja dentro del ambiente. Por muy fugaz que el aura de cada persona pueda ser, la atmósfera de un espacio dado tiene su propio tipo de permanencia, comparable al estilo de construcción característico de un barrio. Esta aura, cuando la nariz la percibe, revela las propiedades no dimensionales de un espacio dado. Tal como lo establece Illich, así como los ojos perciben la altura y la profundidad, y los pies miden las distancias, la nariz percibe la cualidad de un interior. En el siglo XIX, se emprendió la tarea de desodorizar las ciudades. Después de expulsar a los muertos de las iglesias y ciudades, se comenzó a desodorizar a los vivos, despojándolos de su aura. Este esfuerzo para desodorizar el espacio urbano debe verse como un esfuerzo por despejar el espacio de la ciudad. Se puede interpretar como la represión de las personas olorosas, que unen sus aulas separadas para crear una multitud olorosa de gente común. Se requiere despejar el espacio de la ciudad. La vivienda pasa de ser una actividad a ser una mercancía. Esta acción requiere que las actividades de la morada se vuelvan imposibles, de manera que las personas se conviertan en domesticadas y dóciles residentes dentro de las guaridas que compran o alquilan. La gente ha perdido el aura que permitía olfatear donde andaba. Los nuevos arquitectos e ingenieros construyen espacios para un residente, aún no identificado, que no debe de tener olor. Es bastante, acá hay una anécdota bastante particular que me llamó la atención, que rememora Iris, que determina que anteriormente en las ciudades pues no se contaba con los sistemas de ubicación que tenemos hoy en día. No había un domicilio preciso. Y una manera de llegar o de encontrar a las personas era siguiendo sus olores. ¿A qué olemos hoy? Olemos a favor, olemos a detergente, olemos a cloro. ¿A qué olemos? Realmente esta aura a la que él apela, la hemos perdido por completo. Asimismo, el olor comienza a ser distintivo de clase. Algunos estudiosos de la medicina observaron que los pobres son aquellos que huelen con particular intensidad y por si fuera poco, no notan su propio olor. Los funcionarios coloniales y los misioneros traían informes de que los salvajes olían diferente a los europeos y que ni con la comida, ni al cambiárselo de la dieta o la comida, se les podía cambiar el olor para colmo. El avance social llegó a identificarse con la creciente limpieza. Se podía llegar a las mejores clases deshaciéndose del olor corporal y asegurándose de que ningún olor se impregnara en su casa. El agua se convirtió en el detergente de olor. Hasta tal punto yo me atrevería entonces a decir que no solamente nos han domesticado mediante la educación, sino que nuestros cuerpos también han sido domesticados. El olfato ya también ha sido domesticado. En la sociedad contemporánea, pues realmente tenemos o apelamos a los mismos olores. México, soy colombiana, en Colombia, en Europa, pues se huele a lo mismo. Hay una tendencia a homogeneizar el olor como tal. A través de la historia, el grado de contacto del agua con la piel humana ha variado de cultura en cultura. Hasta los años 30 del siglo XX, en muchas regiones de Francia e Inglaterra, la piel de la mayoría de los niños se protegía cuidadosamente del agua. Escuchen esto y me parece muy bonito. Y solo se restregaba con la saliva de sus manos. Hasta tal punto de que la gente solamente se bañaba una sola vez con su vida. El escritor austro-húngaro Sando Marán comenta en confesiones de un burgués que durante su infancia, y estamos hablando de alguien de una clase privilegiada, existía la creencia de que, cito, lavarse o bañarse mucho resultaba dañino, puesto que los niños se volvían blandos. Para entonces, la bañera era un objeto decorativo que se usaba, cito, para guardar trastos y que recobraba su función original una vez al año, el de San Silvestre. Los miembros de la burguesía de fines del siglo XIX solo se bañaban cuando estaban enfermos o cuando iban a contraer matrimonio. Así que diremos de las que no nos vamos a casar, ¿no? Si viviéramos en el siglo XVIII, nos bañaríamos una sola vez en la vida, nos empolgaríamos los cabellos en lugar de lavarlos y tendríamos que dar saltos para no pisar los excrementos esparcidos por las calles. Anteriormente en Roma, magistrados especiales resolvían quejas de los peatones ensuciados por el contenido de vacinillas arrojadas a la calle. Puesto que en las casas no había un lugar destinado para el desahogo corporal, la calle era el lugar apropiado para los desechos. Eso incluso me hizo pensar, bueno, acá en México hay una expresión muy común que se dice aguas, ¿no? Pensaría yo que está relacionado, ¿no? De que cuando vamos caminando, aguas que no te vayan a caer los orines, ¿no? Pensaría que es como la señal de alerta. Pero me parece muy bonito este rastreo del término y de que viene desde la antigüedad. En las ciudades medievales, los espacios públicos eran limpiados por los cerdos. Solo hasta el siglo XIX, se dispusieron en Londres lugares para arrojar desperdicios y se nombró un basurero honorario en cada barrio. Hasta 1885, las casas de gente acomodada de Londres solían tener un excusado cuyo contenido se recogía cada semana. Pero para la mayor parte de la población, la eliminación de los desechos de la calle siguió siendo esporada. A lo largo de la historia, las ciudades se han caracterizado por ser olorosas. Solo hasta el siglo XIX, el jabón llegó a asociarse con el lavado del cuerpo. El jabón es el primer producto industrial que crea su propia demanda. Lentamente, la educación ha conformado la nueva concepción del individualismo pulcro. Se espera que el nuevo individuo viva en un espacio sin cualidades, que vivamos en un espacio sin olores, que nuestra aura no se sienta, porque si se sienten nuestros olores, es motivo de vergüenza, es motivo para que nos discrimine, es motivo para que nos marginen. Se espera que el nuevo individuo viva en un espacio sin cualidades y aprende a avergonzarse cuando su aura se nota. De ahí que de la represión social del olor surja la vergüenza, la turbación y la susceptibilidad. Otro aspecto fundamental del espacio de la morada es el relacionado con los procedimientos rituales a partir de los cuales se representa socialmente el espacio que se habita. Tenemos entonces que, les decía, un aspecto fundamental para comprender la historia del agua desde esa perspectiva de Ilich es el concepto de morada. Aborda entonces el concepto del olor y a continuación procede entonces a determinar algo que es fundamental y es los rituales de inauguración del espacio. De acuerdo entonces con Ilich, aunque lo pretendamos, nosotros nunca podremos morar en nuestros lugares donde habitamos o donde vivimos. En la tradición clásica, el reconocimiento de un asentamiento urbano solo se posibilita cuando el espacio ha sido reconocido ceremonialmente y se ha establecido la clara distinción entre adentro y afuera. Hoy todo es afuera. Ya esa distinción entre el adentro y el afuera se ha perdido totalmente. La fundación de un pueblo comienza con la visión de un fundador en un sueño. Heracles se le aparece a Misquielos en sueños y le ordena salir de su casa. Sin embargo, éste no obedece. Por segunda ocasión, los dioses se le aparecen en sueños y posteriormente es arrestado y llevado a juicio. El veredicto se determina por la selección de piedras blancas, símbolo de la inocencia, y piedras negras, representación de la culpabilidad, las cuales se depositan en una urna. Cuando el veredicto es sometido a votación, Misquielos es favorecido por las piedras blancas. Aunque aquí hay que hacer una anotación, Misquielos ya había sido designado por los dioses, los dioses hicieron trampa, sacaron las piedras negras y solo dejaron las piedras blancas. Así, Misquielos se dirige a una colina en la que estaban enterrados los huesos de los héroes de Crotón, lo que posteriormente se denominaría como Crotonia, lugar donde residiría Pitágoras, signo donde los dioses le han indicado que estará el nuevo poblado. Ahora bien, para convertir el espacio en asentamiento, se requiere la intervención de un augur, vidente, reconocido, que tiene la capacidad de ver cuerpos celestes que son invisibles a los simples mortales. Para crear socialmente el espacio descubierto por el condenador, práctica conocida, miren el origen, inauguratio, lo que conocemos entonces hoy como inauguración. De acuerdo con Illich, en la tradición clásica, el augur proyecta el templo de la ciudad en el cielo. Esto me parece algo que es muy bonito. Ese es el carácter ritual de la inauguración del espacio, del establecimiento de la moral. Y ahí entonces se explica por qué nosotros los contemporáneos no podríamos nunca morar en un espacio como tal. El templo es una forma poligonal que solo es visible al augur mientras se celebra la inauguración. Pero tal acción de contemplatio puede ser respaldada por el vuelo de las aves, un sendero de nubes, el hígado de un animal sacrificado. El contorno del templo solo puede establecerse sobre la tierra a menos que esté debidamente considerado, es decir, alineado con las estrellas. Mediante la consideración se alinea los ejes del templo con la estrella de la ciudad. La inauguración del poblado concluye al nombrar aquellas partes de la ciudad que estarán a la derecha e izquierda, adelante o atrás. De esta forma se opera la designation del lugar para un mundo o boca del mundo subterráneo, la cual se abre cerca de la fuerza focal de fuego de otro mundo por donde las eríneas, recordemos que las eríneas son las personificaciones femeninas de la venganza, puedan salir a la superficie. Para el trazado del espacio, el puntador utiliza dos bovinos blancos que son enganchados a un arado de bronce. La vaca en la parte interna lleva el arado en contra de las manecillas del reloj y graba así el templo en el suelo. El surco crea un círculo sagrado. Al igual que las paredes que se levantarán sobre él, el surco está bajo la protección de los dioses. Cruzar este surco es un sacrilegio. Para mantener este círculo abierto, se levanta el arado cuando se llega a los puntos donde estarán las puertas de la ciudad. El que lleva el arado lo sujeta para crear una puerta. Solo cuando el fundador ha arado el surcus primigenius alrededor del futuro perímetro del pueblo, su interior se vuelve espacio que pueda pisarse. Al arar el surco alrededor de un futuro pueblo, el fundador hace habitable el espacio interno y excluye el espacio externo. Se establece entonces una clara diferenciación entre el adentro y el afuera. Diferenciación que hoy no es posible establecerla. Hasta los tiempos de Platón y aún después, la ciudad invisible era una realidad vigorosa. Una vez que se inauguraba un espacio, era imposible deshacerse de él. El espacio ideal de un pueblo no podía erradicarse, sobrevivía al arrasamiento de sus murallas y edificios y a la esclavización de sus habitantes. Que Sipión, el general romano de la Tercera Guerra Pónica, asolar a Cartago, no significa que hubiera terminado la destrucción de la urbe. Hasta que hubo removido la tierra con el arado, no deshizo sus cimientos. El surco sagrado tenía que revertirse. Aquellos terrones que en el ritual de la fundación se habían apilado cuidadosamente en el interior, debían devolverse al exterior. Los antiguos creían en el poder para deshacer el espacio ritual. Sabían que era una creación social. Hoy en día, los arquitectos e ingenieros, y me avergüenzo de esto porque estudié ingeniería, solo pueden condenarlo y enterrarlo bajo el concreto. Y conforme el mundo se pavimenta, el espacio de la morada se extingue. Sobrevive solo en grietas y nichos. En la actualidad, se tiende hacia la construcción de espacios homogéneos y continuos, en donde no existe un interior o exterior, ni derecha ni izquierda, y en donde la gente es colocada y domiciliada, pero donde es imposible morar. Hablar entonces de la capacidad de reflejar la sonoridad de las aguas durmientes, implica necesariamente la búsqueda del fluido que empapa los espacios del adentro y de la afuera, es decir, los espacios del morar. Más que limpiar, acción que se limita a desprender la suciedad, la principal característica del agua es la de purificar, pero la purificación no siempre requiere agua, también puede utilizarse la sangre y otro tipo de procedimientos tales como los encantamientos, las procesiones ruidosas, la imposición de manos, los trances inducidos, los amuletos. Ahora bien, a la pureza que restaura con piel el agua se le vincula una connotación particular de fresura o transparencia que transforma el fondo más profundo del ser y por ello generalmente se le asocia el renacer. En una misma ceremonia el agua puede purificar y limpiar, en donde es más evidente es en el lavado de los muertos. El testimonio de esta costumbre está desde Homero y ha permanecido hasta el siglo XX como un rasgo común de los rituales funerarios. La ceremonia se realiza principalmente para librar al cadáver de un aura que se adhiere a él, un aura que no debe ir con el muerto dentro de la tumba. Solo los cadáveres lavados así no permanecerán pegados a su ambiente. No quedarán prisioneros de este mundo para rondar a los que aún están vivos. Una vez que el cuerpo ha sido lavado pueden prender el viaje y he aquí la vuelta al origen. Los peregrinos cruzan el mismo paisaje funerario en su camino al más allá y la hidrología mítica en esa ruta es la misma. Al final de su viaje llegan a un cuerpo de agua. Esa agua separa dos mundos, divide el presente del pasado en el que los muertos se mueven. Ese otro mundo no tiene un lugar fijo, puede estar situado bajo la tierra, en la cima de una montaña, en una isla, en el cielo o en una caverna. Sin embargo, este otro mundo es siempre un dominio establecido más allá de un cuerpo de agua. En algunas regiones se cruza esa agua en una barca, en otras es necesario nadar. Las lentas aguas fluyentes que el viajero cruza son en todas partes representativas de la corriente del olvido. El agua tiene el poder de despojar a aquellos que la cruzan de los recuerdos que los atan a la vida. He aquí entonces lo que Virgilio afirma, cito, dice el padre Anquises, las almas a las que lado ha destinado otros cuerpos, beben junto a las ondas de Leteo, tranquilas aguas y un largo olvido. Este río, nombrado por los griegos como Leteo, suma los recuerdos, despoja de la memoria y arranca a los muertos aquellos hechos que les sobreviven. Lo que el río desprende de quienes lo cruzan no se destruyen. Todas las aguas míticas alimentan una fuente que está situada al otro lado. Las corrientes llevan los recuerdos de los muertos, transformando a los seres desaparecidos en meras sombras. A este pozo del recuerdo los griegos lo nombraron Memusim. En sus claras aguas los residuos de las aguas consumadas flotan como las partículas de arena fina en el fondo de una fuente burbujeante. De este modo un mortal que ha sido bendecido por los dioses puede acercarse a ese pozo y escuchar a las musas. Cantar en sus varias voces lo que es, lo que fue y lo que será. Bajo la protección de Memusim, si se bebe de sus aguas se tendrá memoria de los residuos que se ahogaron en su cenio. Filón dice que ocupando el lugar de una sombra el poeta recoge los hechos que un hombre muerto ha olvidado. De esta forma el mundo de los vivos se nutre constantemente del flujo del regazo de Memusim a través del cual el agua de los sueños hace llegar a los vivos aquellos hechos que las sombras ya no necesitan. Memusim es una de las titanías. Hermes, recuerden, el mensajero, el dios Hermes la llama la madre de las musas. Cuando el dios Hermes acompaña la canción de las musas su sonido conduce tanto a los poetas como a los dioses al manantial del recuerdo. Hermes es al mismo tiempo mensajero y guía de los dioses. Incluso los mortales, perdón, los inmortales deben acudir a las aguas de su titánica madre si quieren recordar la aparición de Memusim entre los titanes es crucial para entender la historia del agua. Supone la existencia de agua antes de que hubiese dioses. Colocada entre los titanes, el agua que lava se convirtió en la fuente del recuerdo, el manantial de la cultura y algo fundamental, adquirió los rasgos de una mujer. Sin embargo, poco después los poetas ya no necesitaban los recuerdos de un más allá. Sus fuentes fueron congeladas en textos. El poeta sigue las líneas de un texto escrito, el río épico que alimenta su propia fuente ya se recuerda. Memusim se convirtió en el hombre técnico para designar la memoria, ahora imaginada como una página. La materia de la memoria pasa del agua a la vasija. El lenguaje escrito que ha fijado las palabras en tabletas de arcilla adquiere más autoridad que la revocación del fluido, habla viviente. Antes se conocían muchos tipos de escritura, pero todos eran como carriles, mojones o flechas que guiaban el flujo del hablar. La idea de disecar y congelar la voz de las musas debió haber sido profundamente ofensiva en la antigüedad. Entre los dones que Prometeo trajo a la humanidad estaba la combinación de las letras, madre creativa del arte de las musas con la cual retener todas las cosas de la memoria. Por presumir haber encerrado a las musas en la escritura, Prometeo fue castigado por Zeus que había engendrado a sus hijas en el estanque de Memocín para que pudieran bullir y fluir y no dictar. Durante el mismo periodo en que se reemplazó la memoria fluida por el almacén fijo de misiones anteriores y se subrayó el carácter de agente unificador del agua, el espacio dentro de la ciudad también cambió. Las ciudades se volvieron dependientes del agua y a ellas llegaba a través de acueductos que perforaban la muralla de una ciudad. Una de las glorias de Roma fue la ostentosa domesticación de Memocín por medio del entubado del agua de la ciudad. Los arquitectos de Roma elegían un manantial en las montañas canalizaban su flujo sin mezclarlo dentro de la urbe. Al convertir un manantial de la montaña en una fuente urbana Roma rompió el círculo mágico que los fundadores habían arado alrededor del espacio de la ciudad. Destruyó el espacio ancestral del moral. La idea de que ahora damos por supuesto de que el agua traída a la ciudad debe abandonar esta por sus cloacas es muy moderna. No se convirtió en una norma de diseño urbano hasta que la mayoría de las ciudades tuvieron estaciones de ferrocarril y sus calles comenzaron a ser iluminadas por gas. La concepción de que una materia está destinada a seguir circulando siempre de vuelta a su fuente era extraña. La percepción de la ciudad como un lugar que debe lavarse constantemente aparece en la época de la ilustración. La razón para higienizar constantemente no es por lo visualmente ofensivo de los desechos o por los residuos que hacen resbalarse a la gente en la calle sino por los malos olores y sus peligros. Repentinamente la ciudad se percibe como un espacio de olor maligno. Por primera vez aparece en la historia la utopía de la ciudad inodora. Esta versión a una característica tradicional del espacio urbano parece deberse a la saturación de olores que a una transformación de la percepción olfativa. Hoy en día el mundo entero ha llegado a oler parecido. Los desechos las cañerías los alimentos chatarra se funden en el esmog de nuestro tiempo. Es el olor característico del desarrollo. Vamos a concluir este pequeño paseo por la historia de la materia realizado por Illich con una imagen más alegre. La encontramos en un poema del poeta suizo en honor a mi maestro Jan Conras Pertines-Meyer que no debilita sino que intensifica el recuerdo de una amada muerta bebiendo del letero porque también el olvido establece un acuerdo entre sus amantes. Cito te tocaba a ti bebé y alzaste el cuelco lleno y dijiste con guiño familia corazón veo el olvido. Las aguas del río Letedo pueden ser tal como Guete determina un vivificador rocío una etérea corriente que empapa refrescante la vida entera. En una carta de sus últimos años Guete comenta he sabido apreciar utilizar e intensificar desde siempre esta gracia del olvido. He aquí entonces una invitación para evocar más que al H2O materia que la sociedad industrial ha creado a las voces de las aguas arquetípicas que posibilitan la imaginación y determinar tal como lo establece Píndaro lo mejor el agua. Muchas gracias.